En este video vamos a hablar de los 5 peces que creemos que todos los acuaristas de agua dulce deben tener en algún momento de su vida. ¿Qué onda mis estimados acuatólogos? Bueno pues, teníamos rato sin sacar un video, hemos estado trabajando de lleno en la base para acuario. Era un proyecto que según yo iba a durar un día, dos, y ya tenemos rato con eso. De hecho traigo las uñas todavía manchadas de la pintura que utilizamos porque se me olvidó ponerme guantes. Es una historia muy graciosa, pero lo importante es que mis manos ya no tienen, mis uñas todavía y ahora parece que me las pinto. Y bueno, como les dije en el principio del video, hoy vamos a hablar de 5 peces que creemos que todos deben de tener. Algo que queremos especificar antes de, es que estamos hablando de peces a los que se les pondría un acuario en específico. Por ejemplo, hay peces como las coridoras que son muy bonitas, son simpáticas, se mueven muy bien en el acuario, conviven muy bien entre ellas e incluso a veces parece que juegan y eso te podría causar la impresión de que es un pez que todos deberían tener. Sin embargo, no creo que alguien diría voy a poner un acuario solamente para coris. Entonces de eso se trata, son los peces a los que deberías dedicarles un acuario al menos una vez en tu vida. Vamos a empezar con el número 5. El número 5 creo que es una elección muy obvia, que son los ciclios africanos. Como saben, pues este canal empezó con una pecera de ciclios africanos atrás y una de las primeras cosas que a mí me tocó vivir con ciclios fue su reproducción cuando tenía el acuario. Entonces, son peces de colores muy bonitos. Hay casi toda la gama de colores en lo que son los ciclios. Creo que lo único que no hay es verde. Ok, hay algunos que tienen tonalidades verdes, entonces casi hay de todos los colores. En algún momento un cliente me dijo que era el pez más colorido sin pasar al marino. Y pues obviamente tienes que lidiar ahí con la agresividad y con todo, pero si es un pez que te conviene tener una vez en tu vida, porque también es un pez que se mantiene muy activo en el acuario. Esa sería nuestra recomendación número 5. La siguiente, que es un clásico, serían Los Ángeles. Los Ángeles creo que es el pez que más llama la atención en el hobby. Es el pez que casi casi a cualquier acuario al que vas o a cualquier tienda a la que vas es el pez que tienen. También, yo creo que si a una persona le muestras una imagen, va a ser lo primero que va a pensar en un pez. O sea, si le muestras te lo va a reconocer. Es un pez muy, muy, muy famoso. Ahora, a contrario del ciclio, pues es un pez que no es tan energético. Es un pez que tiende más a estar tranquilo. Puede que esté nervioso y se esconda. Pero de todas maneras es un pez que nada y se mueve por el acuario de una forma bastante elegante. Llega a crecer de un tamaño lo suficientemente considerable. No, les voy a decir que es lo más fácil de reproducir, pero si tiene las condiciones adecuadas, sí se puede reproducir. Entonces, como que esa parte le da puntos al pez también. Pasamos ahora con el tercero. Sí, si no me equivoco, sí. El tercero que dijimos que eran peces de cardumen. Como pueden ver, aquí hay neones. Ha sido mi pez favorito de los acuarios que he tenido de mucho tiempo para atrás. Porque son peces que realmente avivan mucho el acuario, tienen colores bonitos. Y el hecho de que generalmente son de tamaños pequeños te permite tener una cantidad considerable en un acuario relativamente pequeño. Aquí Brandon tiene como 10 neones en un acuario de 15 galones. Que yo creo que a menos de que fueran guppies no podría tener esa cantidad de peces en este acuario. Entonces, es por eso que creemos que en el número 3 quedan los peces de cardumen, como lo son los tetras. Por el hecho de cómo se mueven, porque es un pez que se mueve específicamente. El hecho de que se muevan juntos y naden juntos. Eso les da bastantes puntos a su favor. Hace que llamen la atención. Y aparte los colores con los que cuentan los peces son colores muy llamativos. El número 2 sería el puffer. Estuvimos pensando, la verdad, con este sí la batallamos. Y lo estoy colocando en el número 2 porque el 1 creo que se me hace que es todavía mejor que el puffer. ¿Qué tienen los puffers? Los puffers, para empezar, son de los peces que tienen una forma totalmente diferente a un pez. Parece más una caja que un pez. Otra de las grandes ventajas que tienen es que hay de muchos tamaños. Es decir, tú puedes conseguir un pipofer, que es un puffer que máximo llega a los 3 centímetros. Y luego te vas con el de puntos verdes, el figura 8. Hasta puedes tener un embú o un facaca puffer, que son puffers que ya necesitan un acuario monstruoso. Estos peces, claro que tienen una desventaja porque tienen que comer cosas con caparazón. Porque se les crecen los dientes y eso les puede hacer daño. Necesitan algo que los desgaste. Entonces, desde chiquitos, desde el pipofer que mide 3 centímetros, les tienes que estar dando caracoles plaga para que coman. Y a los grandes les tienes que comprar almejas. Pero también son peces que se ven muy simpáticos. O sea, al momento de nadar, al menos mientras más pequeños son, mueven mucho las aretas pectorales. Parecen una abejita o un colibrí. Entonces, eso hace que sean muy llamativos y son peces que tienen una muy padre personalidad. Si les podríamos decir así, el hecho de cómo se mueven, cómo se comportan en el acuario. Hace que sea un pez que definitivamente yo creo que todos deberían de tener para que lo disfruten un ratito. Y pasamos con el siguiente, el primer lugar. Este salió en la plática y fue algo que estuvimos muy de acuerdo, que es el pez Oscar. Oscar. El pez Oscar es muy famoso, digo, crece muy grande. Esa parte estamos totalmente de acuerdo. Pero es famoso por ser el pez más inteligente porque también se dice que es un pez que reconoce a su dueño. Yo llegué a tener clientes que decían que su pez permitía que lo tocaran. Es decir, que ellos metían la mano al acuario y el pez ya sea que se acomodara en su mano o se acercaba para que lo acaniciaran. Bien, pueden reconocer a su dueño en el hecho de, si lo tienes en un acuario y al final, pues tú eres el que tuvo la conexión con el pez o no sé cómo decirlo. Si se acerca a Brandon, no lo va a pelar como si te acercas tú. Y eso llegó a pasar con clientes que decían, yo no le puedo meter la mano porque no se deja, pero con mi esposa sí. Entonces, ese tipo de cosas, no les voy a decir que lo hace el mejor por su color y todo. Eso para mí es un punto que hace muy importante que tengan un Oscar en algún momento de su vida. Créanme, yo lo he intentado varias veces y no sé por qué a mí no se me han dado. Pero sigo queriendo y en algún momento voy a volver a intentar tener un Oscar porque sí quiero tener un Oscar desde chiquito hasta crecerlo y verlo así ya grande y disfrutarlo y ver si me deja tocarlo y todo. Me acuerdo que en algún momento alguien me dijo, es que es el pez perro. Entonces, ese sería el número uno de nuestro top de peces que debes de tener en algún momento en tu vida. Ahora, este top nació como peces de agua dulce que debes de tener en algún momento en tu vida. Pero, pero, si en algún momento planean transicionar a agua salada, definitivamente hay que pensar en un pez payaso. Y no voy a decir que porque Nemo y la película de Nemo, no. Realmente los peces payaso tienen una dinámica muy divertida en el acuario. Sí tienen sus consideraciones porque no los puedes comprar del mismo tamaño porque se van a pelear hasta matarse. Pero el hecho de que cómo nadan, cómo se mueven entre ellos, incluso si tienes una anémona con la cual el payaso puede hacer simbiosis y se puede relacionar con ella y verlo nadar ahí. O sea, esconderse en la anémona, todo eso lo hace un excelente pez. Pero, bueno, al final de cuentas, este top era solamente para agua dulce. Entonces, por eso el pez payaso entra como una mención honorífica y por si en algún momento consideran cambiarse a agua salada. Y, bueno, pues espero ya el próximo video que subamos ya sea con la base terminada. Ya la puedan ver, aunque sea la base, porque todavía falta el acuario y el acuario también va a ser un chorro de trabajo. Y, pues recuerden darle like, suscribirse, dejarnos en los comentarios qué pez consideran ustedes que debería de ser un pez que todo acuarista debe tener, en caso de que no concuerden con los cinco que nosotros dimos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!